El director general de la policía, Carlos Conde Duque, negó aquellos contactos. Y también fue más allá, negó tener ningún conocimiento de que Alcázar fuera intermediario capaz de intermediar o haya producido intermediación o haya efecto alguno de su acción. O Conde Duque tenía también muy mala memoria, o no se enteraba de lo que pasaba en el cuerpo que dirigía, o directamente mentía. Dos años después, era el ministro de Defensa, Julián García Vargas, quien comparecía en el Parlamento por una cuestión parecida. Debía explicar la supuesta relación de Alcázar con el Césid. —Señorías, el Césid no mantiene ni ha mantenido relaciones con el señor Alcázar, ni jamás ha proporcionado ni ha ofrecido al mismo protección de ningún tipo a cambio de información o servicios de otra índole. Responde. Después, justifica que la cuestión es tan solo un rumor sobre una información publicada en una revista argentina, que relacionaba al sirio con los servicios secretos, que ni se comprobó ni era cierta. Y añadía. —Como mucho, el Césid ha obtenido información de su entorno. De nuevo, el mismo diputado, Romero, le replica. —Su entorno y su círculo próximo es tan cercano que se trata de él mismo. Y otra vez va más allá. Lo que aquí llama la atención es cómo ha vivido en su Palacio de Marbella, qué atenciones ha recibido de las autoridades españolas, qué instrucciones recibían esas autoridades desde Madrid, por qué no pasaba por la aduana como los demás pasajeros cuando llegaba a Málaga, por qué ha reconocido él mismo que trabajaba para el Césid y nunca se ha desmentido oficialmente. El ministro recurre también al manual para sacudirse la cuestión. Todavía colea el viaje que ha hecho Alcázar a Siria, a pesar de estar a la espera de ese juicio en la Audiencia Nacional. García Vargas ni siquiera es el único ministro que ha tenido que explicar, o tratar de explicar, o inventar, una explicación sobre el caso. Como les recuerda, Juan Alberto Belloc, ministro de Justicia e Interior, en esa sesión al diputado de Izquierda Unida, ya aclaró, unos meses antes, ante la Comisión de Justicia e Interior, que la visita de altos mandos policiales a jueces de la Audiencia Nacional para interceder en favor del traficante de armas sirio Monser Alcázar, con el fin de que se le permitiera viajar a Damasco, no perturbó la independencia judicial. Gracias por ver el video.